Le seguimos acompañando en esta mañana de jueves y vamos ya con las recomendaciones literarias que cada semana nos acerca Aura Tazón de Espacio Catigara. Muy buenos días, Aura. Hola, muy buenas. Bienvenida a un jueves más. No tenemos mucho tiempo, así que vamos rápido con las recomendaciones. La primera de ellas, Espíritu festivo de Robertson Davies. ¿Qué me puedes contar de este Espíritu festivo? Pues primero del autor. Robertson Davies es uno de los grandes de la literatura canadiense y universal. En realidad es un gran escritor cuyo centenario se conmemora ahora. Nació en 1913, estudió en diversas universidades de Europa y América del Norte y finalmente se dedicó bastante al teatro también y finalmente terminó dando clase de literatura inglesa en la Universidad de Toronto, en Canadá. El caso es que yo lo acabo de descubrir de la mano de Libros del Asteroide que ha sacado sus tres trilogías de libros que se leen de manera independiente pero que tienen un nexo común cada una de ellas y este otro tomo más, Espíritu festivo, cuentos de fantasmas. Pero qué fantasmas, qué pluma, qué pluma más buena, con una sutil ironía, una prosa impecable, que se ambientan, son cuentos de fantasmas que él escribía para la gente de la Universidad de Toronto todas las Navidades. Entonces son apariciones jocosas muchas veces que hace a veces sátira y burla de hechos académicos, de tipos, de política, de todo un poco y además de una manera, como digo, impecable, es una prosa maravillosa, muy buena y merece la pena leerlo. Son una serie de cuentos navideños en los que él como primera persona se encuentra con diversas entidades sobrenaturales que van desde la reina Victoria hasta un zapatero. Es cosas así increíbles. La verdad es que está muy divertido. Y además, Libros del Asteroide ahora regala, por lo menos en la librería Catígaras, se regala por la compra de libros de este autor una bolsa preciosa que no me he acordado de traer, una bolsa de tela conmemorativa del centenario del autor. Pues esta es la recomendación, Espíritu festivo, la recomendación que ya saben, cada semana llamamos para adultos y la recomendación para los niños está muy vinculada a un acontecimiento que va a tener lugar el sábado, si no me equivoco, a las 6 de la tarde ahora con un cuentacuentos de todos estos libros que nos has traído aquí. Pues de todos estos libros y muchos más. Viene la editorial Narval, que es una editorial que nació en el 2010 de la mano de Eva Mercadá... ¡Uy, se me acaba de ir el apellido! Bueno, el caso es que esta gente creó una editorial que ha convencido a libreros, a críticos, a profesores... Pero, por desgracia, en 2012 murió la editora por un tumor cerebral y al cabo de un tiempo de andar sin cabeza, sin su alma mater, la editorial, han vuelto a la carga retomando la idea que tenía Eva y trabajando duramente con ello su hermana y como coordinadores, el coordinador de la editorial Lengua de Trapo, entre otros. Y van a venir a hacer una sesión de cuentacuentos, de entrada libre, por supuesto, como siempre en Catigara, y basado en estos libros que tengo por aquí, Una cosa negra, Historia de Nuc, Un día de pasos alegres, El viejo y la margarita, Tac, Tac, Ploz y muchos más que tiene esta editorial, que es una verdadera gozada. A las 6 de la tarde el sábado, ¡qué mejor plan para el puente! ¿Qué te parece si nos invitan dos personas que van a estar en Espacio Catigara ese sábado? ¡Fenomenal! Vamos a ver a que nos inviten. Quiero olvidar, esta es la librería catigara donde van a presentar los libros de la plan. ¡Ven, que te nos engañan! ¡Mira, Bus y la Casa Voladora! Un Carrejo sin Chumero Fermín y los Reyes Magos Una Posa Negra El Pájaro de Fuego Matilde Pompas ¡Ah, qué chulos! Yo sí que voy a venir a la presentación de los libros de Narval Pues junto a esos niños están todos ustedes invitados este sábado día 7 a partir de las 6 de la tarde en este Cuentacuentos, como les ha dicho Aura, con entrada libre. Y para esta tarde, Aura, ¿qué tenemos? ¿La presentación de un libro? Pues tenemos la presentación de un libro editado por Chiado Editorial, pero es obra de un autor de Santoña que ya publicó una novela previa que se llamaba El Círculo Desnudo y en este caso El Círculo Sobrenatural, con esta portada de letras sangrientas que ven, tiene su razón de ser esa portada y es que es de vampiros pero no unos vampiros cualquiera, sino que son unos vampiros que, ahí tenemos al autor, Nacho García es Santoñez y plantea una historia de vampiros en los años 80 en Santoña una historia turbia en la que, bueno, el vampiro protagonista, Glenn, ha roto con su novia y entonces de Londres decide irse, decide irse a donde sea, pero con tal de alejarse de allí un vampiro con novia, está bien y termina en Santoña y en principio se toma unas vacaciones, pero realmente Santoña esconde secretos mucho más ocultos y mucho más terribles que los que el propio vampiro se podía llegar a imaginar así que esta tarde, a quien le gusten las historias turbulentas y vampíricas le invitamos a las 7 y media a la librería Categara a conocer a Nacho García a partir de las 7 y media de la tarde Santoña que últimamente aparece en todos los libros que presentamos porque el de Jesús Ruy Matilla la semana pasada también efectivamente era de Santoña, que estuvo el sábado con vosotros ahora y de nuevo Santoña en la literatura que estamos presentando vamos a tener que pedirle un plus al Ayuntamiento de Santoña por esta propaganda, ¿no? Bueno Aura, pues muchísimas gracias, que tengas un buen puente nos vemos aquí el próximo jueves Muchas gracias a ti